muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science y en el anterior capítulo ya con ya ya empezamos el arco de la parte de cuando goku sube cuando goku recorrerá el camino de la serpiente el cual es bastante largo el camino para llegar a kaiosama goku fue resulta que había un encargado de la limpieza y se ofreció a llevar a goku mientras él descansaba y accidentalmente cayó en el infierno goku iba a ser destinado de ir al paraíso pero resulta que va a entrenarse con kaiosama para así hacerse fuerte y a lo suficiente como para enfrentarse a los ajajins que se aproximan a la tierra esos dos ajajins son incluso más fuertes que raíz así que todos se fueron a entrenar krillin y amche ten chinkhan sin mencionar a chaos y yajirobe fueron a entrenar en el con kaiosama y gohan y piccolo está entrenando a gohan ya que gohan tiene un potencial oculto y sin más que decir que siga la aventura vamos a hablar con el ogro azul estás listo para un combate de sumo adelante y listo vamos con el técnico de la imagen falsa no sé qué hizo pero ahí vamos aumenta su ataque parece que hizo algo con su precisión no sé cómo que le impacta si o si no me dio qué botón bueno vamos con la técnica imagen falsa y sigamos creo que por el momento no serviría nada como llenarle la barra de furia a goku ya que no viene desbloqueada las técnicas definitivas y no está nadie para hacer un combo de fe y con eso ganamos victoria para goku ¿cuánto tiempo vas a estar jugando? ¿cuánto tiempo vas a estar jugando? tengo que darme prisa y llegar a casa de kaiosama eh oye, quieres volver a la vía serpiente ¿verdad? en ese caso tengo una buena idea ¿sí? ¿sí? sí, dime hay un pasadizo secreto que nadie conoce ¿qué no es? ¿no es? ¿no es? no podemos revelarle eso Dímelo, por favor Con una condición ¿Condición? Voy a echar a correr Si puedes cogerme, te contaré lo del pasadizo secreto ¿Como es pilla pilla? Eso es, pero esta vez no es un juego normal Empezaremos cuando estés listo ¿Vale? Ya hemos pasado el sumo del... La pelea de sumo del logro azul Y ahora, bueno antes de nada ya saben Por si las moscas O si el video me sale mal Lo dejaría ahí, pero sería demasiado corto ¿Estás listo? Sí Y vamos a jugar al pilla pilla ¿Estás listo? Siempre estoy listo Te aviso Soy el corredor más rápido después de Yenma Dayo-sama ¿Y si pierdes? Lo sé, lo sé Vamos a empezar una vez que tengo prisa Vale Pues allá vamos ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! El nuevo salto Hace ese ogro Hace ese ogro rojo Hala, así que es rápido Menú a sorpresa, ¿no? Vaya, vaya Menú a puzzle Ya Ya veo Saltar sobre barcos La primera vez que lo hice Estaba dando vueltas Hasta cuidar con el bote correcto Eh, Pink Mountain Pink Mountain Saltándose los buses Adiós Piedra Vaya Una piedra De nivel 1 Espera Me estoy cansando Uff, uff Que vago Oye Déjame Comerme una fruta De ese árbol No Con una sola De esas frutas Podrías Pasar Cien días Sin comer Además Aumentaría Mucho tu poder Oh, pues sí Que es una fruta especial Ajá ¿Eh? Ja Ya la tengo Eh, espera Si te comes Eso Nos meterás En problemas Te pillé Yo Jajaja Ese Goku Si que es Astunto Ahora lo prometido Dime como Salir de aquí Lo engañó No es justo Me pillaste Desprevenido Hagámoslo otra vez ¿Vas a romper Tu promesa? ¿Quieres que Yenma de Adiósama Te arranque la lengua? Jeje Este Goku Goku Si que es Diabólico Ah, vale Es por allí Ya lo suponía Por mera curiosidad Me fui a dar Ya Ya veo Hay que hablar Con los ogros Si subes Esas escaleras Llegarás A la vía A la vía Serpiente Vale Hasta luego Venga Vete una vez Me llevo Una fruta Para el camino Correr con vosotros Me ha abierto El apetito ¿Eh? Hasta luego Ese Goku ¿Serás Bebón? Que no Volvamos a verte Por aquí Y A que no adivinan Por donde saldremos ¿Qué sitio es este? Ah, es el ca... Oye ¿Qué haces aquí? Oh Y en Madayosama ¿Ya has hablado Con Kayosama? Estoy ¿Dónde Creo que estoy? Tengo que irme ¿Pero qué le pasa? Pues sí Es bastante raro Por donde se mide En fin Sigamos Ahora Volvemos Al punto de partida De la... Vía Serpiente Y esta vez No nos volveremos A caer En el infierno O quizás sí Vaya Vaya juegos Vaya juegos que Goku ha jugado Con los ogros Del infierno Uno es el sumo Y el otro Es el pilla pilla Aunque Con semejante treta Logró Pillar a... Al logro rojo Eso es A lo mejor Kayosama vive aquí Voy a entrar Para averiguarlo Desde luego No va a ser El caso Semilla grande Y listo Batalla random Como tiene que ser Tengo entendido Que los fantasmas Tienen cierta Debilidad Con el ki Y le ganamos De una vez Ah Venía aquí Z Vaya Eso sí Que es Laberíntico Patrulla fantasma Así que Ese es el nombre De ese fantasma Ah Siempre se me olvida Cuál es el El botón Que pulsar Veamos Que tipo Enemigo Es serpiente Mansión Vaya Ondas De energía Eso sí Que es Claro Vamos Atacar A todos Los objetivos Ups Me persigue Rápido El botón Dos Fuera Quedan Una Y ganamos Goku quedó envenenado Pero Para eso está La recuperación Nudillo Digo La recuperación Veneno Que diga Perfecto Listo Ya nos curamos Del envenenamiento Aunque es raro Porque supone Que esa máscara Nos da resistencia Al veneno Ah Sí El suelo Está un poco Hundido ¿Quieres pisarlo Para ver Qué pasa? Sí Y ahí Se abre El camino Vaya Me eliminamos Como Thanos Veamos Que pasa Ya Ahí podemos Acceder A la salida Vea pues Sí Vaya Vaya camino Que estamos recorriendo Veamos Veamos Que pasa Si presiono Ese botón Oh Una Caemos En una Trampilla La Trampilla De la Serpiente Y llegamos Y llegamos A nuestro destino Bienvenido Parece que tenemos Un invitado La princesa serpiente Te espera Adelante Princesa serpiente Y bueno Este será Para otro capítulo Si les gustó Este Este Es ¿Princesa serpiente? Lo Adelante En el próximo capítulo Si les gustó No duden En darle Un like Suscribirse Si todavía No lo están Activar la campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego